Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Os presento un hotel cojonudo y accesible en Islantilla, en la provincia de Huelva, con silla de ruedas. Nos encontramos en Islantilla y en el Ilunion Hotels Islantilla vamos a pasar estos días. ¿Podemos entrar por aquí? ¿O por aquí? ¿E incluso por aquí? Si vamos con silla de ruedas, nos podrán atender aquí o aquí. Y siempre espacios amplios para acceder con silla de ruedas. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Agüitas de cortesía que vienen de bien. Buenos días, vamos a desayunar. Todo al alcance desde una silla de ruedas, es fantástico. El buceo libre, tanto para desayunar como para cenar, es de una gran calidad y hay muchísima variedad. Y bueno, pues el único problema es que estamos mucha gente, pero la gente que está aquí trabajando continuamente nos preguntan qué necesitamos y nos pueden ayudar. Te van a echar una mano siempre. Y recordad, es un poquito más caro, pero si lleváis la pulsera, bebidas gratuitas, zumito de naranja natural para el desayuno, en fin, muchas cosas que realmente me gustan la pena. En este hotel encontramos de todo. Contando que nos va... ¡A bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! El hotel Ilunión Isla Antilla se encuentra en primera línea de playa, por lo que saldremos directamente al paseo marítimo para disfrutar de largos paseos y de atardeceres preciosos. ¡Guau! Relax. Esto es vida. Me voy a meter en el agua. Me va a meter en el agua. Yo no. El agua está para todo el mundo buena. Para mí no lo sé. Pues ya veis, el personal excelente. Tenemos facilidad para meternos a la piscina. Esto es algo general en los Ilunión Hotels, pero aquí pasáis unos o menos días de relax, de tranquilidad. Todo el mundo nos cuida, todo el mundo nos mima. Y tenemos una silla que nos mete y nos saca del agua. Así de fácil. Espero que el hotel Ilunión Isla Antilla os haya gustado tanto como a mí. Soy Miren Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Toma cinco. Me voy a meter en el agua. Solo para que me grabe ahí. Solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.